En el caso de uso indebido de suelo del World Trade Center, continuará siendo investigado en el Consejo Municipal de La Paz. Ha puesto en consideración el plan del Consejo Municipal la reactivación de la comisión de ética que lleva paralizada aproximadamente 7 meses. La concejal Cecilia Chacón informó que dentro del Consejo Municipal de La Paz se continuará el proceso de investigación y fiscalización al caso que se aperturó por el uso de suelos del World Trade Center, además de manifestar que éste debe ser trabajado por la comisión de ética. Tiene que atender, entre otros casos, la denuncia presentada contra su persona por incumplimiento al código de ética, al haberlo vulnerado, al no haber presentado su excusa en haber informado que su esposa, la señora Maricruz Medrano, era tramitadora de Edwin Saavedra Toledo en los trámites del Terza y de la Curva de Holguín. En este caso, también tengo entendido que los trámites y las investigaciones de la Curva de Holguín continúan en curso. Recordemos que la investigación establece que el empresario Edwin Saavedra suscribió un contrato en la gestión 2017 con la Alcalía de La Paz con el propósito de llevar adelante la construcción de un complejo empresarial denominado World Trade Center en la Curva de Holguín. Por supuesto, tiene que aclararse también. Yo soy el primer interesado en que se aclare. Han habido otros casos de concejales que han sido remitidos a la Comisión de Ética y con el voto en contra de esos concejales. No, los concejales tenemos que apoyar todo proceso en el que se busque esclarecer las cosas. Yo soy el primer interesado en que se esclarezca. Así también, el concejal de Sol.vo, Fabián Suñani, manifestó que pidió el que se esclarezca este caso dentro del Consejo Municipal de La Paz. Tiene que reactivarse. Se ha solicitado el día de ayer en puntos varios que la directiva y la comisión coordinen y presenten al Pleno del Consejo un informe y un cronograma de actividades para la próxima semana.